El Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos 5 a 11 ¿A dónde vas? Sino que por haberles dicho esto, la tristeza les ha llenado el corazón. Sin embargo, les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el paráclito. En cambio, si me voy, se lo enviaré, y cuando venga, dejará convicto al mundo acerca de un pecado, de una justicia, de una condena. De un pecado, porque no creen en mí. De una justicia, porque me voy al Padre, y no me verán. De una condena, porque el príncipe de este mundo está condenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y los discípulos por el momento no entendieron, les conviene que yo me vaya, es que me voy, pero eso les conviene. Ellos no podían comprender el por qué eso era conveniente. Pues, hay ejemplos en la vida humana de que, a veces, es conveniente que una persona vaya y regrese, porque en ese intervalo pueden ocurrir muchas cosas. ¿Verdad? Por ejemplo, sí, se va aquel papá o aquella mamá, van a otro país, pero a veces eso sirve para que los hijos tomen más responsabilidades. Y resulta que cuando vuelvan, van a encontrar que, en efecto, todo lo tienen más organizado, más bello, más hermoso, más próspero. Entonces, el papá o la mamá pueden decir, les convenía que yo me fuera, porque me fui. Desde allá estaba pendiente de ustedes, y ustedes embellecieron, y ustedes tomaron conciencia de cómo hacerlo todo más bello. Por eso Jesús va al Padre y nos dice, les conviene que yo me vaya, porque les voy a enviar el Espíritu, que va a organizarlos, que va a impulsarlos, que va, entonces, a dar crecimiento a la iglesia, que va a amplificar todo el sentido del reino de Dios. Les conviene, entonces, que yo me vaya, porque al irme, pues, saldrá muy en claro que es el pecado, que es el pecado, destrucción, que es la justicia, cumplir a cabalidad aquello que se debe hacer. Pues bien, gracias, Señor, porque te vas, pero regresas para siempre, y nos dejas el Espíritu Santo, y nos dejas la iglesia, y nos dejas esa conciencia de que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad en su vida, en su existencia. Cuántas gracias debemos al Señor por su amor y su bondad. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Gracias. Gracias.